Nuevo ensayo militar desde Corea del Norte El ejército norcoreano probó el viernes con éxito un nuevo misil antiaéreo, más pequeño y difícil de detectar desde la distancia que los misiles balísticos. El ejército de Corea del Sur, que monitoriza la actividad militar en el norte, fue incapaz de confirmar inmediatamente este último lanzamiento a la AFP. Corea del norte enfrenta varias sanciones internacionales por sus programas de misiles balísticos y armamento nuclear. No obstante, el régimen de Pyongyang ha continuado probando su arsenal. El gobierno comunista anunció esta semana haber probado con éxito un misil deslizante hipersónico, un proyectil mucho más rápido y difícil de interceptar que los convencionales. Antes había lanzado misiles de crucero de largo alcance y otros proyectiles de corto alcance disparados desde un tren. Estas actividades generaron preocupación en la comunidad internacional. A petición de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU tenía que celebrar una reunión de urgencia el jueves, que fue retrasada al viernes por Rusia y China.